Vamos inmediatamente a los exteriores de Palacio de Gobierno, porque allí Mari Cisnado tiene información. Entendemos que Luis Almagro, el jefe de la OEA, ya se retiró de la casa de Pizarro. Contigo, Mari, se escuchamos. ¡Exitosa! ¡Exitosa! Así es, Pedro Catiusca, buenas noches. Nosotros continuamos en los exteriores de Palacio de Gobierno, pues hace unos momentos ya se acaba de retirar Luis Almagro. Él es secretario general de la Organización de Estados Americanos y Harold Forsyth, representante del Perú en la OEA. Ellos llegaron a comentarles que a las 7 de la noche para reunirse precisamente con la premier Mirta Vázquez. Sin embargo, a la hora de su salida no brindaron mayor declaraciones a la prensa. Comentarles también que ellos llegaron al día de hoy al Perú y van a quedarse hasta el día de mañana, según está la información de la Cancillería. Ahora, su presentación ante el presidente es el día de mañana. Ya está en agenda presidencial, precisamente. Esta llegada de Almagro Lémez se da tras la invitación del gobierno peruano. Comentarles también, Pedro Catiusca, que la Cancillería alegó que esta visita de Luis Almagro buscará precisamente fortalecer la institut nacionalidad multilateral para promover la democracia y estabilidad política, privilegiando el componente social y la igualdad de oportunidades. Comentarles, pues, compañeros, que al momento que ellos se retiraron bastante resguardados por su seguridad, pese a las preguntas que le abordaron el personal de prensa, prefirieron no brindar mayor detalles y no declarar. Ellos ya se retiraron de Palacio. Ahora, esta llegada de ellos será luego que culmine esta reunión que habría tenido el presidente Castillo con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde también participaron ministros y altos mandos de las Fuerzas Armadas. Bien, compañeros, este es parte del panorama que tenemos a esta hora de la noche. María Cisnado, Pérez Citosa, Perú, en Lima, 95.5 de la FM.